Vuelve por favor, todo se va a solucionar hija, y lo único que te pido, hazlo por tus padres y por la familia, que te quiere muchísimo. Han pasado ocho días sin tener noticias sobre la niña de sus ojos, su hija de 15 años. Lo que nos estás haciendo hijita, no nos lo merecemos. Nos está haciendo sufrir hijita, vuelve mamacita linda. Desde que María José desapareció la madrugada del 24 de noviembre en su casa en Surco, sus padres la buscaron intensamente, pero parecía que la tierra se le había tragado. Lo que más los angustia es que se haya fugado con su enamorado de 18 años, quien también desapareció el mismo día. Aarón, hijito, por favor, preséntate. Si estás con la niña, preséntense los dos, porque están acrecentando más este problema. María José y Aarón Cerdán se conocieron durante los entrenamientos de taekwondo en el IPD. Ambos eran una promesa de las artes marciales. No sé qué le ha pasado, se lo juro que no sé qué le ha pasado. ¿Sabe por qué le digo, señor? Porque él es un chefe estudioso, ha salido muy bien en secundaria, está en la universidad, es campeón en taekwondo, todo eso, ¿ya? Y de buenas a primeras, se está leyendo con esa chica. Es mi señorita, hijito. No sé, señor, no me interesa tampoco, pero eso, eso no se lo perdono a Aarón yo. Aunque se recriminen, estas dos familias están unidas por el dolor de no saber nada de sus hijos. Que yo me muera no me interesa, señorita, no me interesa, pero a mi hijo, de verlo llorar a mi hijo, me está acabando, se lo juro que me está acabando. ¿Qué le digo? Santos Aparicio está dispuesto a perdonar y olvidar rencores, con tal que le devuelvan a su hija, una adolescente española nacionalizada peruana. Si él se rectifica, si él recapacita, yo voy a quitar todas las denuncias, voy a quitar la denuncia en la dirincri, en la comisaría, voy a perdonar a este chico. Día y noche estaba con él, día y noche. Es mi vida. Con el dolor de no poder abrazar a su pequeña, estos desesperados padres no pierden la esperanza que su hija recapacite y regrese a casa.